Claro que sí, por los niños más principalmente, y pues de gran valor, por lo mismo, por lo que ya no hay sancudos, no hay enfermedades. Claro que ustedes que están fumigando es lo importante para nosotros, porque nos da la familia. Está bueno porque, como te digo, el sancudo y por la emergencia, por las niñas también. Es positivo, porque no vamos a negar que aquí mes a mes pasan fumigando. Ah, no, definitivamente, si solo la población debemos de contribuir, no esperar que el Minza nos venga a sacar todos los calachas viejos, o a hacernos nuestros patios, pues eso es responsabilidad de cada ciudadano. Está bien, porque el sancudo está bien que los mate, porque es bueno para la salud, es un proyecto del gobierno, está bueno que la gente acita eso, pues. Tiene que haber un portuguitos unidos, no son un solo equipo, hermano, tiene que ser para matar todo el sancudo y todas las cosas malas que hay en el barrio, en el pueblo.